¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este su canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando, han estado suscribiéndose al canal y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio, muchísimas gracias. Las personas que pasan y miran los videos, muchísimas gracias por su apoyo. Hoy quiero compartirles un rico desayuno. Vamos a tener mermelada de piña, mermelada de fresa, queso crema, pasas, pan, jugo y café. Así que tenemos de dónde escoger para este rico desayuno que no es muy saludable, pero tiene fruta y tiene jugo que son saludables. Y algunas veces tenemos que comer algo que nos gusta. Así que hoy voy a estar preparando este pan. Este es el que tengo y cada uno puede usar pan de su gusto. Tengo pasas por acá, queso crema y la mermelada de piña y de fresa. Voy a estar calentando el pan poniéndole queso, mermelada, de piña o de fresa. Ya cada uno decide la que les gusta. Voy a calentar el pan. Voy a estar calentando el pan ya lo tengo cortado. Voy a estar calentando. Luego le pongo el queso, la fresa, la mermelada de fresa o de piña. Y ya ahorita le muestro cómo vamos a servir. Voy a comenzar calentándolo en un sartén, en una plancha. Cada uno calienta donde sea más cómodo para hacerlo. Tengo por acá la mermelada de piña. Ya está, está en el canal. Bien rica. Nos sirve para varios postres o para comer con galletitas. Esta es la de fresa. También bien rica y bien natural. Este pan es para mí. Me gusta con queso crema y pasas. Así que ya le quité la parte de adentro del pan. Ya como ven. Y lo voy a calentar. Y es muy fácil de preparar. Y cada uno, como les dije anteriormente, va a usar pan de su gusto y la mermelada de su gusto. Y cada uno pone la cantidad de queso que le gusta. Pueden poner mucho o poquito. Y luego en otra parte del pan voy a poner la mermelada. Esta es de piña. Y luego voy a llevar de vuelta al sartén para que caliente del otro lado. Por acá tengo este que está caliente. Voy a poner queso y mermelada de fresa. Este pan le llaman rosquilla o peigo. ¿Dónde viven? ¿Cómo le dicen a este tipo de pan? Si pueden, hace favor dejarlo en los comentarios como lo conocen. Esta mermelada de fresa, bien rica y bien natural. Como ven, tiene sus pedacitos de fresa. Por acá este lo voy a estar haciendo, como les había dicho anterior, con queso crema y pasas. Ya le quité la parte de adentro del pan. Así me gusta prepararlo. Ahora voy a llevar a calentar. Ya estos están calientes de un lado, le doy la vuelta. Por acá tengo el de fresa, el veigo con queso y fresa. Voy a cortar, voy a poner un plato. Y así voy a estar haciendo con los demás. Y voy a servir, como les había dicho anterior, con café, jugo y un poquito de fruta. Espero, sea de su agrado, que les guste, que puedan hacerlo, compartirlo con su familia y amistades. Muchísimas gracias por estar aquí en este su canal. Y muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye, gracias. Adiós. 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 Adiós.